¡Suscríbete al canal! 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 más y que y qué accesorios qué cosas y ya sabéis comentarle sobre todo comentar nos corte y si os ha gustado poner me ha gustado quiero que suba no sé qué tal y cual y ya sabéis así que ya sabéis comentar el vídeo y todas esas cosas mira ahora mismo voy perdiendo yo no sé cómo lo hace este tío o sea no sé si le voy a ganar un capítulo porque esto es flipante twisty llevo llevo una chetada vale una cosa en mitad del gameplay se me quita el xbox live el xbox live en mitad de la partida flipas tú y me tengo que meter en una charla privada que necesita la imposa no tengo live no tengo live y me dejan jugar tío es que es flipante el microsoft tío me quita la party y me cago en todo tío mira veis aquí por ejemplo aquí estoy yo a ver quiere que tengas a grupo madre mía es que es mira ves y me han quitado el el xbox live party es que es flipante y yo le digo yo le digo que me han quitado el manquito el live invítame a la privada no y bueno tío es que es que es impresionante lo de microsoft que te joder que te dejen jugar a call of duty online con amigos sin tener live y que luego te quiten de la parte inmediato es que es impresionante lo de microsoft madre mía de querer charlar vale aquí ya hace toda la charla privada para nosotros la pena es que no se me oye pero el siguiente ya sabéis que va a ser comentado así que no va a haber ningún problema es que se me ya lo mejor la voz pero se me fatal porque he descubierto el truquillo de la capturadora que es conectando los casos con los que estoy comentando ahora si nos conecta y pones la capturadora el sonido de juego y altavoces o sea y el lado de por altavoces del md por cascos pues entonces yo puedo comentar el gameplay en live o sea en directo que es lo que voy a hacer a partir de ahora en vez de mira yo es que antes no comentaba los gameplays porque o sea no les comentaba enteros porque con el programa que los comento vale nunca queda justo en el momento tío o sea madre mía está viendo lo de la roja de hizo bueno creo que iba pues que nunca queda en el momento por ejemplo si yo mato a uno y digo vale mato predator por ejemplo el predictor ha salido lo que es a lo mejor hace 5 segundos y eso como que queda descompensado el sonido pero a partir de ahora va a haber lives así que tranquilos espero que os guste más en los likes y madre mía no es que ganaré ya luego repetir un capítulo si le gano yo creo que es un milagre un milagro de dios mío de jesucristo pero vamos o sea que este hombre es un viciado tíos que madre toma toma poco arrojadizo bueno tengo unas ganas increíbles de blanco pero no lo sabíamos otro vídeo o sea impresionante dios ese juego va a ser impresionante que es inmortal este hombre tío es inmortal el puto bueno el tetis invitando a unirme a party y madre mía no se ni como lo he matado el tetis invitando a partillos sin live es que es impresionante vale tío a ver madre mía crees quejándose ya creo que vais a ver la voz de ver no sé me imagino la eres un poco digo yo porque yo no había silenciar el juego del todo porque si no no irías los disparos y un empleo sin sonido pues la verdad es que no es un empleo es una mierda junto de del tío es que es un cabrón es el jodido y es que no me da tiempo a ver no me da tiempo ni a salir el maricón es que es impresionante y encima se queja desnumando turbo cabrón tú tienes dedo turbo y no tengo nada si es que me pretende matar es de la otra punta lo haga con un con un arma con un arma pequeña de esto o sea es impresionante y es que todavía es que yo digo todavía es que me mata el hijo puta ya sabéis os dejo como en todos los capítulos de la serie que sólo ha habido uno os dejo el canal de leden en la descripción recomiendo pasaros tiene un troleo a unirrex bastante guapo en el que tira del cable como una y está bastante bien me alejecer lo tío aturdiendo si si tú ganas ganas está el hijo cantar es un cabrón o sea dentro entre el tetis y él pusieron a unirrex con los escudos y no voy a salir y le mataron y tirada de cable impresionante ya sabéis la típica y unirrex se cabreó y le bloqueó los canales ya no pueden ir por ni comentar ni nada así que no cabrón tiene unos troleos buenísimos y tiene una doble moa o un glitch de doble moa que es la verdad es que es impresionante o sea en demolición yo 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 me quedé bueno tío se lo grabé yo y dije pero tío a ver que es impresionante en serio doble moa activa y guau y bueno el gameplay no quedan muchas bajas la verdad y espero que os esté gustando la serie y todo eso así que ya sabéis en el vídeo de hoy quiero que comentéis que queréis primero zombies o multiplayer en que a ver qué más quería que comentáis zombies o multiplayer que os parece la serie y qué y qué armas que es que llevemos en el siguiente capítulo y a armas accesorios modo de juego y opciones de juego la que a mí más me guste o sea más votada con likes en los comentarios será será con la que vayamos a jugar la verdad toma comando bueno chavales y hasta aquí despido el de hoy espero que os haya gustado el like favorito si os ha gustado y si no te suscritos y veis esto de casualidad pues suscribiros si os ha gustado el vídeo y si no también venga chavales un saludo a todos y toma 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 y nos vemos en otro vídeo y venga hasta luego lo que es ramposo si has empezado todo a tordir no me vuelvas a bajar en tu vida pero te la iba a hacer épica a menos que me vas tú chulito mira mira míralo míralo la iba a hacer silenciosa se me ha cagado con el tiro se me ha cagado con el tiro tío chavales pasad por mi canal no le deis a like darle a desfavoritos vale vale darle a favoritos yo volví a decir tío que se los pede que no me he hablado con el tiro tío que me voy a decir tío se me pide a mi papel y peor 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 y no siempre te lo haré ahí, eso